En medio de las labores de patrullaje uniformados de la policía del segundo distrito de Tuluá, observaron a dos hombres con actitud sospechosa que se movilizaban por una vía del corregimiento de Nariño. Sin que estos se percataran de los policías, iniciaron el seguimiento y a la altura del callejón El Limar, observan cómo uno de los hombres a bordo del vehículo desenfunda un arma de fuego y atenta contra la vida de otra persona de sexo masculino que se encontraba en dicho sector. De inmediato proceden a interceptar a dichas personas logrando la captura del parrillero, ya que el conductor de la motocicleta huyó del lugar de los hechos. La persona lesionada fue remitida a un centro asistencial de la ciudad, donde se recupera de las heridas provocadas. Según el reporte oficial de las autoridades, al capturado se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos, por lo cual se le incautó el arma y el sujeto quedó a disposición de la autoridad competente. El comandante de Estación de Policía Tuluá, Mayor Mauricio Molina, destacó el actuar de los uniformados en esta situación y pidió a la comunidad estar alertas e informar a las autoridades cuando haya presencia de personas sospechosas que puedan atentar contra la integridad de la ciudad y la tranquilidad de los barrios.